Buenos días, mi nombre es Jorge Sánchez, trabajo en el Grupo Invert, actualmente soy especialista en el cultivo de calabacín, visito muchísimas estrellas de calabacines. Estamos en una finca en San Agustín, aquí en el Ejido, y bueno, en esta finca mi cliente está utilizando Brotomax. Brotomax es un producto que yo lo llevo utilizando hace más de 20 años, producto digamos ya muy maduro en el mercado, la gente tiene mucha experiencia en el uso de Brotomax. En este cultivo de calabacín llevamos más de dos meses recolectando, hemos pasado ya de los 8 kilos al metro, una variedad de primavera, una variedad bastante buena, bastante productiva, y bueno, yo lo utilizo Brotomax dos veces en semana, foliar, a razón de 3 centímetros por litro, y la verdad es que tengo muy buenos resultados. Tengo menos problemas de oídos, menos problemas de enfermedades, la planta está más sana, más verde, tengo más recorrido del cultivo, y casi en todas las aplicaciones que aplico, pues el que utilizo, pues utilizo Brotomax. Es un producto muy bueno, no es caro, producto que es bastante viable en su uso, y qué más deciros de Brotomax, porque lo usáis, porque va muy bien.